Un jueves 8 de junio, tendrá ya dos mil presentes A los jóvenes braceros, no sabrá la corriente El gobierno no hizo nada, estando los dos presentes La patrulla americana, con el veta de este lado Según buenos policías, no más se quedan parados Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que están preparados? Los agentes mexicanos, sabemos que están jugando Todavía se dan de lujo, hasta de estarlos filmando Que poca manera tienen, según están trabajando Y eso saluda a todos mis Oaxacas Recordando a San Juan Quistepel Y hasta tres valles de la cuarta ¡Vamos, vállate! El gobierno dio el anuncio En un balacín de prensa Que la frontera mandó Agentes del Grupo Beta Conseguimos a cuidarnos En la ida está la muestra Para que manden agentes Que no están ni preparados Además, el inmigrante Lo impone si está traumado Porque en todo el recorrido La escuelas le van pasando Se murieron dos groseros Ahora descansen en paz Otra vez en Río Bravo Lo vuelven a mencionar Por tantas cosas que pasan Cuando no quieren cruzar El mando va a ser el corredor El mando va a ser el corredor En vida quiere escucharlo Tomando con sus amigos La música por un lado No lembras que se te arranque Así él quiere disfrutarlo ¡Venelo, venelo! ¡Qué chula de la copa! ¡Qué hay tres independencias Tres estrellas! ¡Y planta mi rosa de mi papel! ¡Con todos los cariños! ¡Me portan los sancos acá! El distrito federal De este caso fue testigo Lo agarró la judicial Se lo llevan detenido No le abandonó la carga De puro pollito frío No le comprobaron nada Su negocio sigue alzando Dice Alejandro y no diga Cuando te andas palandeando Si quieres salir de pobres No hay mejor que el contrabando 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 Sale un perrón en el correo que a Alejandri no le agrada Que lo siga disfrutando que al fin la vida es prestar Quien te haga feliz Porque aunque tú no quieras Viviré siempre en mí Y recordarás mis caricias Aunque con otros Las que llorarás Tu llorarás Cuando te acuerdes de mi querés Renegarás Y sufrirás Por lo que a mí Tú no hiciste No te vas a hacer Mira nomás Tú me traes y no te voy Pero qué chiquito es el mundo verdadero No te vas a hacer Y ahí te vas a hacer Y ahí te vas a hacer Cuando te acuerdes de mi querés Renegarás que te acuerdes No te vas a hacer Bien, 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 bien mis amigos, amigas, 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 vamos a hacer las especiales, las sabias que están todos en esta noche, ¡Vamos a bailar todo el mundo, mis amigos! ¡Vamos a tomar la piel que tenemos esta noche! ¡Vamos a bailar todo el mundo! 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 ¡Vamos a bailar todo el mundo!